Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Ya nadie hace daño Ya murió Yeah, yeah, yeah Yeah Y eso de aquí Borracho y loso Y mi corazón idiota Siempre brillezame Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Y los viejantes Se va a trazar No te peines en la cama No te peines en la cama No te peines en la cama ¡Oh! ¡Yo, yo! ¡Oh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah! Y yo soy aquí, borracho y loso Y mi corazón, idiota, siempre brilla, siempre brilla Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo soy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brilla Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar